Ok familia, necesito el coro Necesito el coro ¿Cómo están esas voces? El coro que dice Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, en la región primitiva Anacaona, oí tu voz Cómo lloró, cuánto gimió Anacaona, oí la voz De cuando se hallo corazón Tu libertad nunca llegó Ese de mi milana Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india Pero india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva ¡Haza! ¿Qué hubo, Felipe? Vaya ese coro que dice Anacaona, india de raza cautiva Alba de blanca, maloma Mira mi coro Anacaona, arredo de Anacaona Y aquí, entre las flores Cantaremos el malo a la india A la india Anacaona, Anacaona Anacaona, anacaona Anacaona, anacaona Pero mamita y la sabrosona Anacaona, al alto de Anacaona Qué bonita se ve en la mano Parecen flores bailando Ahora Anacaona, al resto de Anacaona Baila rumba, rumba Se pone buena Mamita La rumba de Anacaona Anacaona, al resto de Anacaona Sazona, sazona Mamita buena Vacila la rumba y baila ahora Anacaona, al resto de Anacaona Bollero ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué es la cosa! ¡Familia! El piano guerrero de Lucho Cueto ¡Hala! ¡Familia! ¡Familia! ¡Vamos! ¡Ajá, ¡Ajá! ¡Yayo, más salsa que pescau! ¡Oye! ¿Cómo es que qué? ¡Wooah! Síguelo para adelante, familia Mira que allá viene el tren Mírala como viene ¡Aca! Música Panacaona, pareto de anacajona Y que a que muere, 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 muere Y luego sacó Esa es mi negra, co-co Panacaona, pareto de anacajona Si, si, si Si, si, ya que le gusta Gusta la rumba buena Esa, esa es mi negrona Panacaona, pareto de anacajona Ay, para que baila, para que goce, la rumba de Anacahona Anacahona, pareto de Anacahona Es que la rumba, la rumba, rumba se pone vuelta La rumba de Anacahona Anacahona, pareto de Anacahona Anacahona, pareto de Anacahona Esta es la rumba, rumbero que yo te decía Aníbal López, Cheo y Luis García Anacahona, pareto de Anacahona Le digo la rumba buena que quieres tú, 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 tú Mi gente de Perú Anacahona, pareto de Anacahona Para que bailes, para que goce, la rumba, la rumba de Anacahona Anacahona, pareto de Anacahona Así Lucho Cueto, al piano, familia Ay, qué rico Bueno, cómo están esas palmas Déjame ver, vamos a, vamos a practicar Cómo están, cómo están esas palmas No se sienten, no se sienten Están buenas, están buenas Ah, bueno, están calientitos Tienen ganas de cantar Tienen ganas de tocar, de tocar Ok Ok, familia, le vamos a dar un descanso en la dirección al maestro Luis García Luis García no dirige este número Este número lo dirigen ustedes, ok 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 Y esa rumba Oye eso Qué rico Familia Las palmas, así Aguanta Aguanta Así, mira Así, mira Aguanta ¡Gracias!